Encontramos a quien podría ser un superhéroe. Desde las 6 de la mañana estoy aquí vendiendo jugos, fritos, empanadas. Pero cuando salió, oh sorpresa. Mi amigo, buenas, vean, de parte de la fundación. Nos fuimos hasta este lugar para descubrir qué es lo que encierra esta zona de Bogotá. Porque hay muchos marihuaneros, muchos jíbaros, y aquí la gente no le importa hacer el amor en cualquier lado. Llegó una nena, llegó una nena en un taxi, y la nena es del taxi. Actos que cambian vidas. En Barranquilla un hombre regala sillas de ruedas a personas que lo necesitan y lo hace además vestido de una manera bien particular. En el noroccidente de Barranquilla encontramos a quien podría ser un superhéroe de carne y hueso. Y les vamos a contar su historia, una superhistoria. Hay un pequeño spoiler. Se llama Roberto Altamar y dedica la mitad del tiempo de su vida a ayudar a los demás. Desde las 6 de la mañana estoy aquí vendiendo jugos, fritos, empanadas, papas rellenas, arepa con huevo, patacones rellenos. Los dejo yo porque ya vengo entre un momento porque en realidad tengo que salir urgentemente porque tengo algo que hacer. Y mientras él volvía aprovechamos para probar las empanaditas de Roberto, pero cuando salió, oh sorpresa, así es, Roberto se viste de payaso para regalar silla de ruedas y alegría a personas de bajos recursos. Este es parte del material que nosotros reciclamos para sostener la fundación, potes plásticos también. Con esa plática del material que vendemos compramos las herramientas para sostener la fundación. Vamos entonces a las instalaciones de su fundación donde se hace todo el trabajo. Eso sí, requieren mantenimiento e inversión, pero ellos hacen lo que mejor pueden o lo que más pueden. Y es que ellos sacan la plática de cualquier lugar. Oh, mi amigo, buenas, vea, de parte de la fundación Ojitos con Amor, le venimos a traer este obsequio de esta silla de ruedas. Tranquilo, mi viejo. Tranquilo, hay salud, que es lo más importante. No, amigo, nunca pasa que te onda, ay, de huevo, hija, de ida. Y a mi papi, yo tengo un amigo. Y yo te voy a ver si te arreglan esa silla. Ellos tiraron la silla, si va a dar la llevaron. Y me le vino nuevecita, pintadita, y tú bonita, bonita. Yo dije, ahora sí. Soy la mamita de Kendri Silvera, una niña que nació con encefaloceles. Y gracias a Dios conocimos por las redes sociales al señor Roberto. Gracias a Dios y gracias a él hemos obtenido la silla de ruedas de Kendri, que nos ha beneficiado mucho y nos ha ayudado mucho para poderla transportar. Esto lo hago porque siempre he querido darle un buen ejemplo a mis hijos, para que mis hijos también eduquen a sus hijos. Uno como payaso, como recreacionista, uno es un espejo para los niños. Entonces, si yo soy recreacionista y yo quiero darle un buen ejemplo a los otros niños, a los niños que yo les animo a la fiesta, que yo les saco una sonrisa, entonces todo entra por casa. Entonces yo tengo que portarme bien para darle un ejemplo a los niños que están en la calle. La historia de Roberto se parece a una frase que dijo un tocayo de él, Roberto Gómez Bolaños, el famoso chapulín colorado. Él decía que un superhéroe no era el que no tenía miedos ni adversidades, sino el que la superaba y de paso ayudaba a los demás. Sigan apoyando a la fundación, ojito con amor, ¿por qué? Porque esto es muy serio, este es un programa que nosotros lo queremos de corazón. Ayúdenos para nosotros seguir ayudando. Dios me los bendiga. ¿Quién lo fuera a creer? Una noche de angustia, de pánico en un parque de Bogotá, el parque de los hippies. Dos heridos, balacera, se desmiente por parte de las autoridades que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico. Nos fuimos hasta este lugar para descubrir qué es lo que encierra esta zona de Bogotá. Siéntese y sorpréndase. Después de la impactante escena de un tiroteo, así lucía el parque de los hippies cuando llegamos hacia el mediodía. ¿Qué es lo que hay detrás de este lugar aparentemente normal? Aunque este lugar es considerado un espacio público en donde vienen personas turistas, a visitar, por ejemplo, la ciudad, a conocer más de nuestra cultura. También existe otro paralelo y es el consumo incesante de droga, alcohol, aún teniendo la policía muy cerca. Al llegar aquí, pese a ser tan temprano, ya se veía mucha gente. A tan solo algunos metros estaba la presencia de un CAI y dos policías patrullando. Pero no sé si fue coincidencia o no, pero a los pocos minutos de ver la presencia de nuestra cámara, ya parecía que había más policías que civiles. Pero según los vecinos, la cruda realidad de este sitio de drogas, alcohol, trifulcas, escándalos y hasta exhibiciones sexuales es lo que corre día tras día. Porque hay muchos marihuaneros, muchos jíbaros y aquí a la gente no le importa hacer el amor en cualquier lado. Es un secreto a voces que en el parque se vende y se consume drogas sin control. Todo un paisaje de adicciones y desenfrenos. Este trabajador de la zona lo convirtió. Un muchacho ahí, yo no sé si le estaba vendiendo la droga, o estaba montando el ciclo y en aquel momento lo cogieron a piedra. En el corto tiempo que duré aquí, apareció de la nada este frecuente visitante del parque, como él lo reconoce. Llevo parchando 12 años y yo me he pillado cuando la línea se agarra, si pilla. Según él, junto con su pareja, fueron testigos de primera mano del tiroteo de anoche, que dejó dos heridos. Pese a que la policía enfatiza que no fue un ajuste de cuentas de bandas del microtráfico, este hombre me cuenta lo que vio. Nosotros estamos ahí sentados con la banda, estamos ahí parchados y llegó una nena, llegó una nena en un taxi. Y la nena es del taxi, le pegó los tiros al man y el man se fue todo jarkoleado, pues porque claro, lo impactó re fuerte. Es un lugar en donde los contrastes reinan sin límites. Gente que pasea sus mascotas, comerciantes, adictos, espetio de drogas y extranjeros que vienen a conocer la ciudad. ¿Por qué piensas sobre este ambiente? Sí, más como hippies. La policía los coge, los requisa, se los lleva y vuelven y los suelta. El calle está aquí, sin embargo hay gente consumiendo mucho vicio. Yo nunca había estado en este parque popular de los hippies, en la tradicional zona de Chapinero, un sector de cachacos, de racamandaca. Pero lo que más me sorprendió fue este letrero que prohíbe el consumo de drogas. ¿Será acaso un adorno decorativo de la democracia, de la diversidad? Gracias. 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 Gracias.